Buenas noches señores del jurado, mi nombre es Willy Alfredo Luna Gutiérrez pertenezco a la carrera de Mecatrónica y Mistral en la Escuela de Electrotecnia en la institución Cenac en esta oportunidad mis compañeros y yo les vamos a presentar nuestro trabajo final y o mejora que es un módulo de entrenamiento para el taller de Electrotecnia en la institución Cenac nuestro módulo de entrenamiento cuenta de dos partes uno que es la parte de control lo tenemos acá que es el tablero eléctrico y otro que es la parte motriz yo estaré encargado de detallarles sobre la parte de control en la parte de control tenemos un interruptor termomagnético de la marca Siemens este interruptor termomagnético estará encargado de cortar la corriente si hubiera alguna falla o cortocircuito también tenemos al variador de velocidad de la marca Allen Bradley es un Power Flex 4 este variador de velocidad estará encargado de darle o reducir o subir la velocidad del motor asíncrono tripácego que tenemos acá luego tenemos a la fuente de alimentación de 24 volts esta fuente de alimentación este entra una línea de 220 convierte la corriente alterna a corriente continua luego tenemos al PLC logo 8 este PLC logo es de la marca Siemens este PLC logo prácticamente será el cerebro de todo el sistema tanto del control y motriz este PLC logo cuenta con 8 entradas y 4 salidas todos estos equipos en el interruptor termomagnético el variador de velocidad la fuente de alimentación el PLC logo están conectados estratégicamente en dos bordes de conexión acá tenemos la bordera 1 y la bordera 2 entonces a continuación les voy a detallar las entradas y salidas del PLC logo también de los otros equipos tenemos la línea y el neutro que vienen del interruptor termomagnético tenemos la salida trifásica que necesitamos para nuestro motor del variador de velocidad tenemos acá también tenemos las salidas Q1 Q2 Q3 y Q4 del PLC logo a este lado en la bordera número 2 tenemos la I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 del PLC logo de acá y también tenemos el el este negativo y el positivo de la fuente de alimentación que necesita ¿no? nuestra faja transportadora a continuación mi compañero les va a detallar la parte motriz de nuestro módulo de entrenamiento en nuestro módulo de entrenamiento de la forma transportadora contamos con varios equipos mecánicos eléctricos y electrónicos como primer equipo contamos con el motor reductor que cumple la función de dar el giro a la banda transportadora también contamos con los pulsadores max y paro contamos con dos sensores el sensor fotoeléctrico y el sensor inductivo el sensor fotoeléctrico cumple la función de detectar el objeto mediante reflex y el sensor inductivo cumple la función de detectar el giro del eje de libre movimiento y finalmente contamos con el selector que su función sería la parada de emergencia todos estos equipos están conectados hacia diferentes borneras en el primer bloque de borneras contamos con el motor en el segundo bloque contamos con los pulsadores en el tercer bloque contamos con el sensor inductivo en el cuarto bloque con el sensor fotoeléctrico y por último con el selector que sería la parada de emergencia a continuación mi compañero estar encargado de demostrar la operación mi nombre es Mulyfe Gutiérrez Román ahora yo les voy a mostrar lo que es la parte de operación bueno para iniciar todo lo que es el sistema activamos lo que es la llave termomagnética y tal como se muestra ya lo tenemos encendido los equipos y acá ingresamos los parámetros que sería P036 opción 1 para que sea controlado por el PLC lo seleccionamos y ya lo tenemos seleccionado y de tal forma también ingresamos los el programa el PLC y y y ahora ya lo tenemos ingresado simplemente le damos en modo RAM iniciar y ya lo tenemos activado y para ver lo que es el funcionamiento de la faja transportadora lo tenemos acá le damos el botón de marcha que es lo que tenemos acá ya y ya lo tenemos en marcha y para ver la función del sensor fotoeléctrico lo ponemos cualquier objeto y al momento de detectar el objeto se para la faja transportadora y para iniciar de nuevo le damos el botón de marcha de nuevo y iniciar de nuevo la secuencia y para ver lo que es el funcionamiento del sensor inductivo acá lo vemos y nos muestra un LED que cada vuelta queda el tambor de libre movimiento y también acá el funcionamiento del selector si por ahora hay alguna interrupción para que no haya daños materiales eso acá tenemos el selector que sería para emergencia lo tenemos activado y le damos marcha y simplemente nada lo activamos y es reciente como opcional tenemos otra manera de comunicación a continuación demostramos el paso procedemos a encender los equipos electrónicos y entidad ya lo tenemos en el tiga como segundo paso hacemos la comunicación mediante cable ethernet como de este paso aseguramos que el cable ethernet esté bien conectado al módem y como cuarto paso hemos usado el software logosoft como quinto paso cargamos el software esperemos unos minutos aquí tenemos la dirección del IP damos clic le damos aceptar y vemos cómo está conectando le damos sí y vemos cómo ha transferido de pese luego le damos sí y vemos en la pantalla cómo lo ha transferido y como último paso utilizamos el pulsador de marcha para dar inicio a la secuencia en la faja transportadora como vemos este sería un paso opcional que también nosotros en este módulo de entrenamiento lo exponemos tenemos ya finalizando damos por concluido este módulo de entrenamiento institutivo que lo hemos hecho con mucho esfuerzo y dedicación espero que sea de gran ayuda para para nuestros compañeros muchas gracias